En 2019, según la Policía Nacional, 14.000 personas fueron víctimas de explotación sexual en nuestro país. El 95% de ellas son mujeres. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a la prostitución? Desde que tengo 18 años. ¿Alguna razón te llevó a ello? Me fui de casa con 16. Cuando no tenía trabajo venía para acá y ahora tengo dos niños. Ah, ¿tienes familia entonces? Sí, sí tengo familia. ¡Gracias!